Hola, muy buenas señores, que tal vez encontréis, espero que encontréis estupidamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien y ha salido reforzadísima todo lo que ha sido la imagen, la publicidad alrededor de Xbox, todo lo que ha sido Microsoft, Cyberpunk 2077 también ha recibido muchísimo protagonismo con hasta 5 premios entregados para ellos, entre ellos el mejor juego de PC, el mejor juego de Playstation 4, era bastante gracioso pero en una muy buena estrategia de marketing, de publicidad por parte de Xbox, que Prant y Mine han sido ellos la única compañía de las tres que se ha presentado Nintendo no se ha presentado, Sony no ha querido aparecer en la foto, así que Microsoft se lo ha llevado todo, ha hecho a muchos amigos, ha hecho a muchos compañeros y de paso, pues ha hecho muchísima publicidad, estamos viendo, estáis viendo lo que es, como le han dado, pues el premio a la tecnología más esperada del futuro la Xbox Series X con la señorita periodista de IGN, luego hay como una pequeña entrevista, bueno, simplemente dando la enhorabuena al diseñador de la Xbox Series X que más allá de su aspecto tan peculiar, ¿verdad? con esa barba que no se sabe si mide más que la Series X como se obtiene a la videoconsola, que es muy bonita, es preciosa, muy pequeñita y bueno, que ha hecho un excelentísimo trabajo, todo hay que decirlo, ¿no? aquí entonces pues bueno, que me llama mucho la atención esta manera de llevarse al bolsillo y que también van a empezar Xbox de una manera bastante mejor con la prensa sobre todo, ya lo decimos, con la prensa anglosajona, con la prensa norteamericana los tienen más o menos donde quieren tenerlos, sobre todo al portal principal en estos momentos de Estados Unidos que es precisamente IGN, son ellos los que le han dado el premio son ellos los que hace poco le concedieron un 10 al Flight Simulator son ellos los que están misteriosamente, vamos a decirlo así, nosotros ya sabemos el porqué sabemos perfectamente el porqué parece que van muy muy juntitos, van de la mano en este nuevo viaje IGN y Microsoft, por fin se ha dado cuenta Microsoft, Xbox, que tienen que cuidar también esa clase de cosas o sea que, bueno, en ese sentido me alegro por supuesto, Xbox Series X es un vídeo con Solón los videojuegos que tienen son buenísimos Cyberpunk 2077 es el único que se ha atrevido de los juegos Mega AAA bueno, sí, ha estado el de navecitas de Star Wars que está muy bien ha habido algún juego que otro pero que Cyberpunk 2077 prácticamente no tenía ninguna competencia en todo lo que era la feria es que ha sido un paseo triunfal o sea, toda la feria Gamescom ha sido para él pero que está muy bien porque la Gamescom tiene bastante visibilidad la gente lo ha seguido bastante y me sorprende muchísimo que no hayan aparecido más videojuegos importantes sobre todo ha habido videojuegos indie y videojuegos de producciones más modestas me ha sorprendido muchísimo que no hayan hecho, pues oye, aparición muchísima gente bueno, ¿dónde están metidos? es que todavía seguimos con que no hay nada preparado todavía seguimos con la guerra fría todavía, pues hay Xbox, pues todo bien mantienen su guerra fría con Sony pero han sido inteligentes y han dicho, oye, que aquí no se va a presentar nadie coño, pues nos presentamos nosotros y nos lo llevamos todos nos hacen aquí publicidad porque además de lo que es el premio que le dieron a Series X es que luego estuvieron ya un rato bastante más largo hablando sobre todas las bondades de Xbox Series X a dos entrevistados lo impresionante que es la tecnología todo lo que está bueno por venir publicidad, publicidad, publicidad propaganda, propaganda, propaganda pero es que hayan sido muy tontas tanto Nintendo como Sony o sea, ¿qué? no queréis aparecer en la foto porque vais a perder esos premios porque no tenéis nada es como digo, una oportunidad perdida de publicidad una oportunidad perdida que ha sabido muy muy bien aprovechar la Xbox lo realmente relevante de estos premios de la Gamescom a la Series X y a Cyberpunk 2077 lo relevante y que a mí me gusta mucho este cambio radical de actitud por parte de Phil Spencer, por parte de Microsoft por parte de Xbox es que quieren aparecer en todas las fiestas quieren que se hable de ellos quieren publicitarse quieren estar haciendo una campaña precisamente de marketing muy muy bien hecha es radicalmente opuesta a lo que hicieron al principio con la Xbox One la Xbox One la gente nunca la entendió no sabían tecnológicamente hasta dónde llegaba encima era más cara, ¿verdad? que la Playstation 4 fue un desastre la Xbox Series X es todo lo contrario ahora mismo ahora mismo tú vas a la Conchinchina tú vas a la Antártida tú vas a Nueva Zelanda y a quien le pregunta tiene en la cabeza la misma idea la Xbox Series X es un videoconsolón es un monstruo ultra potente ya puede entrar en mil debates de si eres lo suficientemente cínico e hipócrita decir que eso no tiene importancia pero a cualquiera que la pregunta dice sí, la verdad es que sí la Xbox Series X es un videoconsolón tela marinera o sea que que está que está teniendo efecto que está surtiendo efecto todo eso además de porque es verdad porque es impresionante además de eso es que se han encargado muy bien de que todo el mundo se entere y una vez más pues con la Gamescom se sienten muy orgullosos de lo que es su producto y sacan pecho de él bueno yo me alegro muchísimo por supuesto lo decía en los vídeos de ayer que de una manera muy sorprendente veía a Sony como estaba presumiendo del Ratchet & Clank juego hecho por ellos mismos por Insomniac a 4K 30 frames sin raytracing ¿qué dice la gente de raytracing? no sabéis ni de lo que habláis fijaos hasta qué punto le viene bien a Xbox a Microsoft todo lo que está formando con IGN porque es que ahora si ya sabemos todos cómo van estas campañas ahora IGN ¿qué ha hecho? eso y eso que las nuevas imágenes han hecho el trailer expandido del Ratchet & Clank lo han mostrado en la Gamescom lo vimos todos el extendido es que la prensa es muy puñetera la prensa es muy puñetera todos lo sabemos lo que han hecho con Sony a lo largo de estos años y ahora hay otro nuevo que ha puesto la pasta y se nota y lo de la prensa han dicho a mí me da igual que pongas tú aquí que nos pongas lo que es la versión extendida de tu gameplay no vamos a tener cuidado si ya tenemos a otro ya tenemos a otro que no está dando más que tú así que así que vamos a empezar a tirar mierda rápido rápido IGN en su cuenta oficial en Twitter pues ya fácil ha cogido las imágenes del Ratchet & Clank de junio y la ha comparado con las de ahora de agosto encima dos meses de diferencia tan solo y los muy puñeteros que han hecho todas las imágenes de junio se ven mil millones de veces mejor que la de agosto tal cual o sea han demostrado ellos mismos IGN el portal más importante de Estados Unidos han dicho no vamos a decir nada no tenemos que decir nada simplemente junio agosto Ratchet & Clank y te ponen las imágenes claro y dices tú ostria ahora que veo las imágenes ahí la diferencia la verdad es que es muy poquita tampoco hay tantas diferencias pero claro te ponen ahí las imágenes y ya dices claro me están poniendo las imágenes ¿por qué me están poniendo las imágenes? ¿por qué me las están poniendo? tiene que haber aquí aquí tiene que haber algo que apesta aquí hay algo aquí hay trampa a ver a ver a ver y dices es verdad en agosto se ve peor que en junio ya ha habido downgrade claro lo que IGN te está intentando transmitir es que hay downgrade tal cual es de lo que se está hablando ahora mismo en Estados Unidos lo que hace un maletín ¿eh? el poder de los maletines es que es así señores así es como funciona esto así es como lo hemos visto nosotros en la generación pasada los malditos maletines el poder que tiene como haces convertir a una publicación que ha sido pro Sony a muerte en de la noche a la mañana ta premio a la mejor tecnología Xbox todo va a ser una gran propaganda y un gran anuncio de Xbox Cyberpan 2077 y de Sony se ha presentado algo el Ratchet & Clank y de que vais a hablar de él que hay downgrade glup glup madre mía madre mía Judas era un monaguillo al lado de vosotros Judas era un monaguillo pero así es como se la gasta en la prensa así es como funciona así es como funciona toda Metacritic así es como funcionan todas las páginas de prensa que quieren tener algo de trascendencia tienen que pasar por el aro y el aro es que para sobrevivir necesitan anuncio anuncio y cierta ayudita y como se consiguen esos anuncios y esa cierta ayudita pues hombre contentando al mejor postor al mejor postor y me alegro que por fin Xbox se haya dado cuenta de decir bueno en esta guerra sucia la guerra sucia nauseabunda que lleva monopolizando sony desde 1994 incluso antes de que se pusiese a la venta la sony playstation desde 1993 pues ¿por qué no jugamos un rato nosotros a lo mismo? aunque sea un ratito vamos a jugar nosotros un ratito a lo mismo que ellos no sé si llegará Microsoft a los extremos supongo que no no sé si llegará a los extremos que llegó Sony que era la de ya nosotros no solo no nos conformamos con que habléis bien sobre nosotros no no es que ahora queremos que habléis mal sobre la competencia esperemos que eso no lo haga Microsoft esperemos esperemos ya han dado el primer paso que hablen muy bien de mí que hablen muy bien de mí y esto es más o menos el resumen de la Gamescom el resumen de estos premios el resumen de todas estas cosas que es al fin y al cabo publicidad es propaganda propaganda pura y dura es indudable nosotros no nos hace falta ningunos premios ni que ningún ojos derretidos pañales derretidos paquete atómico o como queráis llamarlo a partir de ahora el ojos derretidos la presentación del Ratchet & Clank que se puso los pantalones más cenidos de la historia que tenía dos huesos por pierna unidos a un calcetín usado de Kojima y dices tú pero hombre pero hombre ojos derretidos que me está dando vergüenzilla para mayores de 18 no para mayores de 30 y que no le den ganas de apotar fue un espectáculo aquello fue un espectáculo maravilloso macho el tío lo intentó el tío intentó vender lo mejor posible al Ratchet & Clank pero al final te metes la puya te metes la tal y luego acto seguido de que publicamos que el Ratchet & Clank en dos meses ha sufrido downgrade la propia IGN damos ganador como mejor tecnología a Xbox Series X y el mejor juego de Playstation el Ratchet & Clank ¿cómo va a ser el Ratchet & Clank? el Ciberpan 2077 ese videojuego que va a ir mil veces mejor en la Xbox Series X es el mejor videojuego de la Playstation 4 y dices tú ¡jo macho! ¡Wuuu! 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 así que este es el efecto del maletín ¿verdad? no ya sé cuál es el efecto del maletín si lo sé perfectamente pero es tan descarado es tan descarado ese cambio ¿verdad? ese cambio radical de parecer muchos de vosotros diréis ¡no! es que lo pensarán de verdad ¿qué van a pensar de verdad? ¿qué van a pensar de verdad? de que ya se han vendido una vez estos ya se venden siempre siempre haced mi caso bueno vosotros que lo paséis muy bien con los videojuegos todos los premios de la Gamescom pues para el Ciberpan todos para Xbox Xbox y para la Xbox Series X me alegro de que Phil Spencer esté ya batallando en lo que son las trincheras esté batallando en lo que es el barro se esté tomando eso cada resquicio cada hueco que quedaba se está metiendo en él eso quiere decir que se está vamos que está tomándose totalmente en serio siempre se lo van a tomar en serio se pone muchísimo dinero en juego pero me refiero que que está muy 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 metido y muy concentrado y muy estudiado y muy enterado de todo el sentir de la gente todo lo está filtrando muy bien y lo está exponiendo muy bien lo está traduciendo muy bien todo está canalizando a la perfección los deseos de los jugadores y lo está canalizando para convertirlo tanto en sus productos como en la manera de venderlo y esto es una clara muestra lo de la Gamescom en fin vosotros que lo paséis vosotros que tenéis que opinar acerca de esto os gusta esta actitud de Microsoft a mí me encanta es una es la actitud que tiene que tener si quieren competir con Sony porque estas son las artes de Sony las que ha tenido durante 25 años son las artes de Sony que es la de una moneda para mi inversión en juegos 500 monedas para lo que es publicidad eso es lo que ha hecho Sony pues bueno pues está bien que Microsoft pues diga bueno pues nosotros vamos a invertir un poquito aunque sea en publicidad vamos a ver si podemos llamar la atención y la están llamando y la gente lo está escuchando lo está oyendo para que os deis cuenta antes lo que sucedía en la época de la Playstation 2 fue todo un agujero negro pero era un agujero negro también de información hay gente que ni siquiera sabía que existía la Dreamcast hay gente que ni siquiera sabía y siendo de Nintendo ni siquiera sabía que existía la Gamecube ni la Xbox se pensaban que solo existía la Playstation 2 y eso porque por un continuo pum pum publicidad 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 solo yo existo porque yo soy el que me anuncio en todos lados sin embargo hoy en día todo el mundo sabe lo que es la Xbox sería X todo el mundo ha oído hablar de ella y todo el mundo la da como enorme ganadora en cuanto a potencia en cuanto a calidad como videoconsola ya no sé la gente más que no se quiere dar cuenta pues bueno tienen que soltarte la mierda de siempre y las tonterías de siempre pero todo el mundo sabe lo que hay y eso es un gran mérito y que se hayan dado cuenta que está muy bien Cyberpunk se le tiene muchísimas ganas y veremos como va el futuro pero que me gusta mucho el posicionamiento está muy bien posicionado eso está muy bien que vosotros lo paséis muy muy bien con los videojuegos y veremos una vez más como se van desarrollando los acontecimientos en cuanto a publicidad y vemos que hay batallas en absolutamente todos los estratos que puede haber en la puesta en salida de una videoconsola tanto en los videojuegos como en la potencia como en los servicios como en los seguramente en los precios como es lógico en todo hay una gran batalla y eso está muy bien no se ha descuidado Xbox que era que en otras cosas se había descuidado anteriormente vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo Amazon está en la descripción del vídeo todo lo que creáis ahí lo tenéis en Amazon maravillosamente puesto muchísimas gracias por hacer vuestras compras desde mi enlace de la índole que sea a las compras cualquier objeto muchas gracias y luego instant gaming videojuegos en formato digital muchas gracias también por comprar desde mi enlace todo lo que queráis vosotros de instant gaming de verdad muchísimas gracias por el apoyo que vosotros lo paséis muy 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 bien con los videojuegos que opináis de esta actitud de Xbox que han sido muy inteligentes de aprovechar una gran feria como es la Gamescom para adueñarse de ella se han adueñado de ella han hecho bien pero paséis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego luego está una feria que son los Game Awards que era dueña total y absoluta Sony pues hizo muy bien robando la Microsoft es que la robó los anteriores Game Awards los robó todo el mundo estaba pendiente del Death Stranding de Kojima y de repente hace así aquí y se lo lleva estuvo muy bien que lo pasáis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego